Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mi Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mi será el como nuestro querido Andrés estará con Santiago y Nuria En donde este les comenta que al parecer si se acuerda de lo que Nuria y Santiago le preguntaron Pues este poco a poco irá recordando poco poco lentamente cada uno de sus recuerdos del pasado Por lo que este próximo capítulo de Vuelve a mi será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche y nos estaremos yendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto Esto es tu telenovela día a día ¡Gracias! ¡Gracias!